la zona euro se está enfrentando a una posible recesión que llegaría este 2024 ya se había ya se había como tal anunciado la posibilidad de que todos los países que están a cargo de úrsula von der leyen tuvieran graves problemas sobre todo por la necesidad de estos países de seguir impulsando el apoyo a ucrania y olvidan olvidan por supuesto la baja actividad empresarial en el bloque que prácticamente ha generado que las 20 naciones de europa continúen atravesando una situación económica lamentable de hecho la situación se contrajo a finales de este 2023 y esto podría generar un pequeño visaje de lo que sería el 2024 hubo una desaceleración en la industria de servicios dominante se prolongó hasta el último mes del año de acuerdo con los datos revelados y copilados por s&p global el índice preliminar compuesto de gerentes de compras para este bloque es una medida de las actividades manufactureras y de servicios este fue revisado al alza para diciembre con la intención de igualar el 47.6 por ciento de noviembre después de una estimación preliminar del 47.0 el único detalle fue que el indicador se mantuvo por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción por séptimo mes consecutivo si esto ya no es una recesión entonces desconocemos que es lo que necesita la unión europea para aceptar que la situación económica en estos países está completamente completamente en riesgo es extraño como esta mujer úrsula von der leyen principalmente porque ella es la líder de lo que sería la unión europea porque ella no está enfocada en ayudar a la economía de los países porque cuando hay una contracción consecutiva de siete meses en la economía de las naciones ella está más enfocada en tener digamos estos famosos encuentros con el presidente de ucrania volodymyr selensky estamos viendo el apoyo que digamos le prestó o le quiere entregar a este famoso estado israel entonces no está úrsula von der leyen en el lugar que debería este es apoyando a los países de la unión europea los datos muestran que la eurozona experimentó una contracción del 0.1 por ciento en el tercer trimestre de este 2023 y probablemente se contrajo de forma consecutiva el último trimestre habiendo cumplido la definición técnica de recesión mientras tanto el índice de actividad empresarial de servicios subió a un máximo de cinco meses 48.8 esto es a lo que subió la actividad empresarial en comparación con los 48.7 que tenían registrados tan solo en el mes de noviembre ya que se consideró que la demanda se debilitaría aún más en la zona euro y hay que tener en consideración una cosa finalmente en diciembre los ciudadanos salen compran y tratan de hacer su vida como si no estuviera pasando nada malo pero finalmente llegará enero llegará la famosa cuesta de enero y se darán cuenta que la situación es muy muy preocupante los niveles de actividad se vieron limitados a finales de año por un mayor debilitamiento de las condiciones de la demanda en los últimos datos de hecho se muestra una nueva caída sólida en los nuevos ingresos comerciales tanto de los fabricantes como de los proveedores de servicios de toda la zona euro en el en el informe se explica que aunque la caída en la demanda de servicios digamos que se atenuó ligeramente en diciembre con el nuevo índice de nuevas empresas subiendo a un máximo de cinco meses de 47.1 después de tener un 46.5 pero esto se sigue manteniendo por debajo del 50 del 50 por ciento que necesitan todos para digamos no estar en una recesión de hecho aún no se está en territorio de recesión esto es lo que dicen como tal cirus de la rabia el economista en jefe del banco comercial de hamburgo aún no estamos en territorio de recesión para los servicios pero el ambiente dista mucho de estar orientado al crecimiento faltan señales claras que indiquen un retorno inminente a una expansión sólida según el jefe del banco comercial de hamburgo todo está bien sin embargo el índice el índice preliminar compuesto de gerentes de compras digamos que está haciendo sonar las alarmas de la recesión para toda la zona euro eso fue lo que reconoció pareciera que no pero realmente ya se encuentran en una situación muy complicada el el líder de este banco dijo que su modelo económico pronostica una contracción en el cuarto trimestre de este 2023 y por supuesto se estima que la situación para este 2024 sea completamente igual se espera que el bloque monetario de las 20 naciones del euro experimenten sólo un pequeño crecimiento económico moderado un 0.6 por ciento quizás quizás eso es lo máximo que logran considerar que podría aumentar el crecimiento económico según los resultados de una encuesta realizada por el financial times entre 48 economistas y todos han llegado a la misma conclusión no hay avance las perspectivas emitidas por el banco central europeo y el fondo monetario internacional digamos que son más óptimas porque no tienen más remedio que decirle a los ciudadanos decirle a los países que todo va a estar bien los analistas de estas instituciones esperan que la economía del bloque crezca un 0.8 por ciento hasta llegar a un 1.2 por ciento tan sólo en este 2024 por lo menos ya son un poco más digamos creíble sus aumentos del 1 por ciento en lugar de decir que todo se va a resolver de la noche a la mañana muchos expertos que fueron encuestados por el financial times dijeron que la economía de la eurozona no podría superar el crecimiento de 0.6 a pesar de todo lo que digan a pesar de las esperanzas que tiene tanto el fondo monetario internacional como el banco de la eurozona a pesar de lo que diga el banco central europeo y el fondo monetario internacional lo que sí consideran es que a pesar de que se espera que los salarios crezcan más rápido que la inflación por lo menos dos tercios de los encuestados dijeron que ven que la economía la economía del euro está cayendo finalmente en una recesión a los ciudadanos no les alcanza con la moneda algo que antes era completamente completamente fácil de adquirir comúnmente se define como dos trimestres consecutivos de contracción del producto interno bruto una recesión y la mayoría de los países de la unión europea ya ya sufrieron esta contracción según los economistas el crecimiento de los salarios de la zona de la moneda única van a alcanzar sólo el 4% en este 2024 ni siquiera les están aumentando su salario al mismo tiempo se prevé que los precios al consumo aumenten más del 2.5% en promedio este año 2024 y ligeramente por debajo del 2.1 para el 2025 así que tanto el banco central europeo que ya había pronosticado que los salarios y la inflación del próximo año crecería en un 4.2 y un 2.7 respectivamente tengamos en consideración que tener un mayor salario no significa que la situación vaya a mejorar en este momento la mayoría de los ciudadanos con sus salarios no han logrado hacer frente a la inflación lo platicaba en mi canal donde hablábamos acerca del reino unido como los ciudadanos tienen que robar tienen que robar para poder comer y prácticamente se están llenando de robin hoods porque les roban a los a los empresarios a las pequeñas tiendas o centros departamentales para que puedan revenderlo en el mercado negro y lo hagan a un precio más económico entonces la situación en todo lo que es la zona euro ya sabemos que el reino unido se salió de la de la unión europea pero finalmente tiene las mismas consecuencias quizás un poco más marcadas de todas las actividades económicas que se han realizado sobre todo las sanciones contra moscú así que esperemos que los líderes de esta zona euro finalmente se pongan a trabajar y sobre todo vuelten a ver a sus ciudadanos que los ucranianos están muy bien ganando muy bien y sobre todo yendo a luchar contra rusia si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima